hola sagitario bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones sagitario muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayudan me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que ha residido en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues agitario comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras de energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte sagitario va a haber una resolución favorable en un tema que te había estado preocupando hay un problema personal que se va a solucionar así que llegan respuestas y también soluciones una carta que conecta con la comunicación aquí hay noticias que tú vas a tener seguramente de algo que has estado esperando o que era importante para ti o que generaba algún tipo de desequilibrio calma todo va a estar bien vale es una carta que te está diciendo todo va a estar bien y que todo aquello que te había estado preocupando se va a solventar se va a solucionar tú aquí consigues algo que es favorable para ti a nivel de tu energía te veo con mucha fuerza poder fuego como tú eres signo de fuego vas a estar pisando fuerte no vas a ser indiferente allá donde vayas no vas a ser indiferente de hecho estás en un momento en el que vas a llamar mucho la atención pero es ese espíritu eso que tú vas a desprender hay un espíritu emprendedor hay un liderazgo fuerte dentro de ti que va a estar emergiendo que va a estar saliendo que se va a percibir también te veo dominando te a ti mismo tratando de controlar algunas cosas en ti puede ser que ya trates de dominar tu carácter no te vas a enfadar por cualquier cosa o al menos estás tratando de dominar todo eso puede ser que si alguno de vosotros tenéis una tendencia a ser algo orgullosos también estás tratando de dominar esa parte de ti y veo aquí como un un momento en el que te conoces mejor a ti mismo y a partir de ahí hay un mayor control sobre ti mismo hay energías renovadas fuertes energías renovadas aquí se va a elevar tu vitalidad tu fuerza tu pasión vas a estar moviéndote mucho por instintos vas a atender mucho también a tu intuición y en definitiva es una carta que me expresa armonía vas a estar sintiéndote bien como te digo pisando fuerte pero también equilibrando con fuerza tu vida equilibrando con fuerza tu vida me encanta a nivel de trabajo y finanzas mantén tu rumbo fijo no te despistes porque tú vas a lograr eso que tú quieres y deseas en el plano profesional vale lo que me está diciendo esta carta es que seguramente has encontrado muchos desafíos en el camino como si no pudieres como si te costase mucho alcanzar aquello que quieres o si eso que es tus sueños eso que está en tus sueños eso que tú deseas lo ves como muy lejano pero las cartas están diciendo un paso tras otro lo vas a lograr no importa lo lejos que lo veas ahora no importa los desafíos que se presenten tú vas a lograr algo las las montañas precisamente están representando los desafíos pero es una carta clara que te está diciendo que tú vas a llegar a esa cima que ese éxito va a ser para ti pero aquí se requiere de trabajo duro aquí se requiere de trabajo duro a nivel de amor se necesita llevar a tierra algo se necesita hacer los sueños realidad y para ello hay que accionar entonces bien sea porque estás conectando con una persona y bien uno de los dos no se atreve a dar un paso puede ser que ninguno de los dos se atreva puede ser que sea esa persona quiero que lo adaptes a tu situación pero aquí hay algo que se tiene que dar es decir puede haber una energía muy soñadora entre los dos imaginar pensar muchas cosas hay deseo pero hay algo que no se está materializando y concretando todavía y es lo que nos está pidiendo esta carta no que hay que dar un paso hacia adelante para aquellos que estáis solteros es una carta también que te está diciendo para que esos sueños en el amor se hagan realidad tú también tienes que hacer algo puede ser que en algunos casos tengas que salir de una zona de confort hacer algo distinto hacer algo diferente si me dices bueno es que llevo mucho tiempo sin pareja es que no no termino de encontrar a nadie que verdaderamente bueno tienes que hacer algo distinto lo que sea pero haz algo distinto porque si no no vas a tener un resultado distinto vale también es verdad que es una carta que nos dice que pronto se podría concretar algo pero vamos a ver ahora qué nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar hablando de amor vamos allá 3 de bastos bueno para aquellos que estáis conectando con alguien esta carta ya me dice que hay algo pendiente hay algo pendiente entre los dos hay algo que no está cerrado que no está terminado puede ser que sea un vínculo que se terminó sin más pero ahí quedaban muchas cosas por decir muchas cosas por por vivir y que hay algo y como que está pendiente si tú estás en contacto con esta persona si es que no hay un contacto cero igualmente hay algo pendiente no sé si sea un encuentro si sea el algo para que es decir hay un deseo en los dos de que algo vaya hacia adelante vale y sobre todo para los que estáis en contacto cero esta es una carta que me dice que esa persona no te puede soltar no te puedo olvidar sigue pensando en ti es que sigue siga viendo algo ahí sigue habiendo esa llama encendida en el amor entre los dos y sobre todo me gusta porque al final este 3 de bastos nos está hablando de un progreso de algo que sí tiene que ir hacia adelante porque se siente en la energía de los dos pero fíjate se entrelaza con esta carta y es verdad que hay mucha fuerza en este amor incluso aunque no lo veamos claramente no es como algo que va más allá de lo tangible es algo fuerte e intenso hay deseo hay pasión pero también es verdad que aquí veo a alguien con orgullo puede ser esa persona puede ser tú los dos adaptarlo pero veo aquí orgullo seguramente alguien a quien le cuesta acceder o también podríamos hablar de ego ego elevado y bueno pues es difícil porque al final esas esas actitudes lo que generan es una rigidez y lo que necesitamos en este vínculo es flexibilidad para poder dar paso hacia adelante si tú estás soltero o soltera el 3 de bastos ya nos habla de un progreso es decir tu vida en el amor va a estar progresando vale va a estar progresando pero también es verdad que como te he dicho antes tú también necesitas tú también necesitas generar progreso en tu vida progreso a todos los niveles a medida que tú sigas progresando que sigas avanzando que sigas con ese espíritu que yo he visto aquí no vas a ver cómo estás atrayendo también el amor de una manera muy fuerte compromete te con tu desarrollo personal hace copas guau cuidado aquí con estas de copas me encanta porque eso ya es un nuevo inicio en el amor si estás soltero soltera esto puede ser que te pilla incluso por sorpresa esto es como es que te vas a enamorar es que esta carta me habla de una conexión muy profunda con alguien esto va a ser algo va a ser algo bastante especial porque puede ser que incluso al principio sea como como algo difícil o imposible pero no no lo va a ser no lo va a ser os va a sorprender a los dos a esa persona también para aquellos que estáis conectando con alguien aquí hablamos ya de un nuevo inicio que se tiene que dar porque ya lo hemos visto con ese tres de bastos hay algo inconcluso aquí que se tiene que dar y estas de copas lo que me está diciendo es que hay amor entre los dos es que hay amor y hay ganas de estar juntos porque al final lo que habéis sentido el uno por el otro no lo habéis sentido con nadie más y es una fuerza que sigue estando ahí y veo desafíos es verdad veo desafíos entre los dos veo distancias puede que haya distancia física fíjate es como si estuvieseis muy alejados el uno del otro adáptalo aquí a tu situación puede ser distancia física o puede ser también en algunos casos sí que veo claramente una distancia física pero puede ser también una simplemente que estéis ahora mismo y muy distanciados no pero al final esas montañas representan los desafíos como te he dicho antes y hay desafíos aquí que hay que enfrentar hay desafíos que enfrentar pero también te están diciendo las cartas tú vas a tener o tú vas a lograr aquello que tú quieres con esa persona porque es algo que tú sabes que hay algo que intuitivamente tú sabes que se va a dar y esa persona también entonces lo estáis atrayendo estás de copas me gusta especialmente porque tiene que ver en primer lugar con el amor propio seguramente habéis tenido que transitar alguna fase en la que hayáis tenido que trabajar con fuerza el amor propio encontrar vuestro equilibrio pero esto esta es una carta maravillosa porque me habla como de un bálsamo que llega después de la dificultad del dolor hay un giro mejor cartas del emperador y quería salir otra carta más que ahora la voy a sacar carta del emperador bien esto ya está representando una figura de alguien que entra en tu vida para aquellos que estéis solteros entonces claramente hay un nuevo inicio en el amor hace copas con el emperador esta figura maravillosa porque el emperador está representando a alguien de mucha fuerza fíjate que yo te estaba diciendo vas a estar en una energía increíble vas a estar en un momento en el que vas a abrir a brillar y es que estás atrayendo a alguien con esa misma vibración alguien que puede ser muy similar a ti incluso en algunos casos puede ser una persona muy similar a ti vale o sea veo una persona con un carácter fuerte puede ser puede ser una persona líder puede ser una persona que tenga negocios puede ser veo una persona de verdad con que le gusta hacer muchas cosas una persona muy activa vale con mucha fuerza pero bueno es ya es una energía además una persona muy atractiva también físicamente a te va a encantar esta persona que es alguien con mucha fuerza bien para los que estáis conectando con alguien la energía del emperador realmente la energía del emperador es maravillosa porque tiene muchas cosas buenas es el emperador y en el momento que se abre es increíble o sea pero en su vertiente más negativa bloquea en su vertiente más negativa tiene una coraza que no permite que cualquiera la traspase es una persona que le cuesta mucho mostrar su parte más vulnerable de hecho hemos comenzado hablando de orgullo también y el el emperador puede tener una tendencia a ese orgullo a ese ego elevado vale entonces puede ser que esto pues sí ha jugado un poco en contra de la conexión pero fíjate cuál es la parte más positiva de este emperador y más en esta posición en la que aparece que además la figura de la imagen está mirando directamente a estas de copas la acción esa es la parte más positiva la acción es alguien que tiene ganas de accionar hacia ti y de hacer que las cosas pasen porque sabe que si continúa en esta actitud te va a perder así de claro pero es que está en los dos esa semilla que se plantó hace tiempo entre los dos es que sigue ahí paje de copas esa es la carta que quería salir antes por eso la he sacado también paje de copas es una carta de comunicación por tanto viene comunicación sí pero además especialmente bonita esta carta porque tiene que ver con los sentimientos entonces siento alguien que se acerca a ti de una manera mucho más sensible de una manera mucho más empática fíjate que este emperador vas a sentir algún tipo de cambio en él o en ella es alguien que se acerca de una manera suave hacia ti o más suave que de costumbre incluso te diría de una manera bastante cariñosa hacia ti tiene muchas ganas de conversar contigo de hablar contigo de contarte sobre todo para que es que está en un contacto cero de contarte algunas cosas de su vida algunos cambios no se ve una persona con una ilusión todavía contigo muy fuerte y que al final lo que quiere es un progreso contigo no para aquellos que estéis solteros esta persona va a querer accionar hacia ti atrayendo te algún tipo de ofrecimiento de amor yo no sé si tal vez esa persona acciona pues para pedirte una cita para pedirte el teléfono pero veo pasos al final el emperador sobre todo en la conquista es alguien que desprende mucha seguridad vale entonces sí que veo una persona bastante segura a la hora de conquistar otra cosa es a la hora de hablar de sentimientos de amor que es donde le puede costar mucho más al emperador pero en la conquista se mueve como pez en el agua vamos con la base de la lectura caballero de pentáculos fíjate un page de pentáculos también esto es muy 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 importante 8 de copas dos de espadas reina de fuego me encanta aquí está tu energía y quiero que veas esto porque aquí está la rueda de la fortuna y es muy importante esta carta rueda de la fortuna porque en algunos casos hay destino hay destino aquí por eso no os podéis soltar el uno al otro porque hay destino o para aquellos que estéis solteros estás atrayendo un amor destinado pero voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis solteros me encanta esta carta porque vienen giros absolutamente inesperados que pueden cambiarlo todo y que incluso pueden hacer que esos sueños o esas fantasías se vuelvan una realidad de una vez por todas pero que fíjate me encanta que aparezca esta reina de bastos porque está representando tu energía tu energía que vas a estar más tú que nunca estás en un momento en el que también sabes que que tú ya has dado todo tú ya has dado todo tú has entregado todo lo que tenías que entregar y quedar a esta persona entonces hay como una tranquilidad en ti te siento con una energía tranquila y estás en un momento en el que estás mirando también por ti por tus intereses puede ser también que en algunos casos en lo profesional estés poniendo mucho foco como mensaje subyacente esta reina de fuego nos dice que hay un terreno que se prepara hay algo que se está que se está preparando para florecer para ir hacia adelante porque si aquí ha habido un gran bloqueo o una ruptura en algunos casos 8 de copas dos de espadas aquí hubo algo que se bloqueó vale que se quedó se quedó pues en una pausa o se generó una ruptura seguramente porque no se tomaban decisiones porque esa persona no se atrevía a dar un paso quiero que lo adaptes a tu situación pero dos espadas al final nos habla de algo que se bloquea por miedo por imaginarnos cosas que no son por por mil cosas no que al final acaban bloqueando o porque esa persona tenía el corazón completamente bloqueado es decir no no pero no se permitía que los sentimientos fluyeran pero fíjate me encanta el hecho de copas porque es una carta de ir hacia adentro para mí esa persona ha tenido también un tiempo de ir hacia adentro de realmente conectar con sus verdaderas emociones con sus verdaderos sentimientos de corregir también algunas cosas que sabe que en algunos momentos pues no no ha hecho del todo bien y me encanta estas dos cartas porque caballero y pentáculos paje de pentáculos claramente hay una persona que quiere avanzar hacia ti con la intención de traer algún tipo de ofrecimiento o de mensaje comunicación va a ver de todas todas veo una persona que tiene una intención clara de ir hacia ti de comunicarse vale para mí hay un gran avance sobre todo por estas cartas que me están diciendo ese emperador se dirige con ese haz de copas o sea se dirige hacia esas de copas al nuevo inicio contigo se dirige a querer suavizar seguramente también alguna situación y me encanta esto un caballero de tierra paje de tierra alguien que viene con una solidez que sabe bien lo que va a hacer es decir alguien que ha pensado mucho lo que va a hacer y lo va a hacer esta persona con la que tú estás lidiando siento que puede ser signos de fuego muy fuerte especialmente leo aries pero también pudiera ser un sagitario como tú y también muy marcados los signos de tierra capricornio tauro virgo también en algunos casos pudiera ser un cáncer pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno ya sabes movimientos y sobre todo acuérdate está largo de la fortuna aquí hay un terreno que se está preparando siento que vamos a salir ya de la dificultad o del bloqueo hay un nuevo inicio el giro a mejor está garantizado con estas cartas no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave y vamos ahora con los que estáis solteros porque como te decía aquí hay un nuevo inicio claro en el amor hay un nuevo inicio te vas a enamorar porque estás de copas me dice que te vas a enamorar porque esa persona realmente te va a fascinar es alguien que te va a encantar puede ser cualquiera de los signos que acabo de mencionar vale puede ser cualquiera de estos signos pues yo te digo que sí que siento que va a tener algunas similitudes contigo vale porque puede ser que tenga puede ser un signo de fuego o tenga fuego en su carta natal vale entonces vas va a tener muchas similitudes contigo sobre todo va a ser alguien que que te va a atraer te va a atraer muchísimo y tú a esa persona también es que vais a sentir como una una química de de otro planeta rápidamente se van a sentir ilusiones desde el inicio que os conozcáis emociones sentimientos lo vais a sentir desde el minuto uno y esa persona no va a dudar en querer conquistarte mira caballero de pentáculos paje de pentáculos alguien que hace movimiento al final tanto el emperador como ese caballero de pentáculos me están hablando de progreso de alguien que acciona alguien que da un paso hacia delante entonces sí que veo aquí esa persona que te pueda estar pidiendo una cita como te he dicho antes una cita o tu teléfono lo que sea pero es alguien que tiene una intención de que haya aquí un progreso contigo si hay algún tipo de es que eso puede ser un vínculo espiritual con mucha fuerza sí es que siento que es un amor que verdaderamente va a tocar vuestras almas y aunque es verdad que este dos espadas tanto como esta carta sí que no me pueden hablar en algunos casos de algunos desafíos que podáis enfrentar mientras os estáis conociendo pero si veo un vínculo que está destinado es decir puede haber desafíos sí puede haber desafíos pero también siento que serán desafíos que vienen para vuestro crecimiento y vuestra evolución vamos a ver ahora trabajo y finanzas rey de bastos progreso es que va a haber progreso y sobre todo te veo como líder para algunos de vosotros os veo líderes yo no sé si tal vez quieren contar contigo para algún tipo de ascenso o para que lleves algún equipo puede ser que tú ya seas un líder y en este momento pueda ser muy reconocido al final este rey de bastos me dice que tu vida va a prosperar tu vida sobre todo a nivel económico tu vida profesional pero a nivel económico va a haber prosperidad y te veo también como algo que se consolida puede ser que consigas algo algo que se se consolida se vuelve más fuerte y sobre todo los ascensos los veo muy marcados templanza comunicaciones llega una comunicación a ti puede ser una nueva oportunidad puede ser alguna buena noticia que venga para ti y tiene mucho que ver también con las asociaciones puede ser que algunos de vosotros os asociéis con alguien más puede ser una firma de contrato pero puede ser también que te asociéis con alguien pues para llevar a cabo un negocio o lo que sea carta de la luna bien la carta de la luna en primer lugar me dice que seguramente hay cosas que no estás viendo con claridad ahora con respecto al trabajo hay cosas que no ves con claridad pero también va a ser un momento de replantear las cosas vale de pensar de replantear de de no tomar decisiones precipitadas sino de que te des tiempo para meditar y sobre todo también deja volar tu imaginación deja volar tu imaginación porque es como que las cartas también te piden que te permitas expandirte te permitas abrirte algo más grande porque lo puedes conseguir y lo puedes lograr solo tienes que tener esa visión de que es posible para ti no te quedes en un pequeño sueño grande vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres bien pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno guau bien si estás conectando con alguien esta carta tiene que ver con los viajes entonces claramente si has elegido esa carta puede haber distancia física entre los dos y aquí muy pronto puede estar concretándose un viaje también puede ser que estéis en un viaje de camino espiritual adapta lo también a tu situación incluso puedes pueden darse las dos circunstancias no pero siento como como algo que está destinado a hacer que no importa los desafíos que se presenten fíjate que de nuevo otra vez las montañas no importa los desafíos que se presenten porque esto va a ser una relación exitosa número 8 el sol en la cima realmente lo vais a lograr para aquellos que estáis solteros esta carta te dice que puede hacer que conozcas a alguien en algún viaje puede ser que conozcas a alguien a través de las redes sociales o alguien que tenga una cultura distinta a la tuya y en definitiva hilo rojo del destino es que hay un hilo rojo del destino tú te vas a encontrar con una persona que está destinada a ser para ti vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 experimentar qué bonita mira con número 3 número que nos habla de crecimiento acuérdate que esta carta 3 de bastos también tenía este número 3 y para aquellos que estéis conectando con alguien realmente lo que habéis sentido el uno por el otro no se puede comparar con nada es distinto lo que os habéis hecho sentir pero es que esto es un vínculo que va a ir hacia adelante es que te lo están diciendo todas las cartas es algo que va a seguir prosperando es algo que va a seguir avanzando es para mí ver un vínculo aquí que avanza que va hacia adelante que va a estar dando pasos vale sobre todo porque hay ahí algo que sigue conectando para aquellos que estéis solteros vas a conocer a alguien que te va a hacer sentir cosas que nunca antes había sentido va a ser un amor muy distinto que va a despertar en ti nuevas sensaciones nuevas emociones vamos con los que habéis elegido la carta número 3 guau qué bonita la plenitud bueno esta carta tiene mucho que ver con los cierres de ciclo vale hay un hay un cierre de ciclo e inicio de uno nuevo hay energías que se renuevan hay energías que cambian entonces seguramente si estás conectando con alguien o estás en una ruptura o habéis pasado por una situación muy difícil que ha podido ser como una prueba de fuego total tú has tenido que trabajar tu amor propio y así tiene que ser y así tiene que seguir muy pronto vas a ver cambios porque esa carta arcoíris lo que nos está diciendo es que estás en una transición vale seguramente si has elegido esta carta tienes que tener un poquito más de paciencia porque las cosas no se van a dar tan rápido como tú quieres pero calma porque se darán estás en la transición y muy pronto vas a ver como vas a ver grandes cambios en en tu vida amorosa para aquellos que estéis solteros exactamente lo mismo ahora es un momento en el que tienes que cuidar mucho de ti salir de una situación o de varias situaciones que han sido algo duras o difíciles para ti remontar tu vida pensar en ti y vas a ver como todo lo demás llega solo fíjate las energías que se mueven para el signo no importa en la fase en la que estés pero ya las cartas están diciendo cierre de ciclo inicio de uno nuevo pero como lo iniciamos cuando estamos ya hemos regado ese jardín que es nuestra alma y a partir de ahí estamos completamente preparados para esas nuevas experiencias que nos va a entregar el universo porque desde luego estás conectando con un amor destinado un gran viaje espiritual que va a llegar a tu vida sagitario vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así ansiedad te hemos envuelto en la luz sanadora de la amatista realiza una profunda inspiración y respira esta magnífica luz violeta siente como desaparece tu ansiedad no tienes nada que temer solo el amor existe guau pues este mensaje te lo envían tus guías sobre todo para aquellos que habéis estado en un proceso de ansiedad que hayáis sentido que hay ciertas cosas en tu vida que no se están poniendo en orden no se están solucionando te estás preocupando mucho por el futuro pero acuérdate el primer mensaje que te ha dado el universo hay algo que se va a estar solucionando para ti así que calma porque solo es cuestión de tiempo sagitario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor